Chavales, muchísimas gracias a todos, un año más, por haber estado ahí, por todos aquellos que me seguís desde hace ya varios años y seguís estando ahí y también bienvenidos y agradecimientos para todos aquellos que se han unido este año al canal, que son muchísimas personas. La verdad es que ya sabéis que se está convirtiendo un poco en costumbre, ¿no? A finales de año, el último día del año, me gusta dar pues un mensaje sobre todo de agradecimiento por todo el apoyo que estoy recibiendo y por cómo estamos creciendo en general, pero también pues bueno, pues para hacer un pequeño repaso de cómo ha ido el año, de cómo ha sido, bueno, este año ya sabemos que ha sido un poco diferente a los demás por el tema de la pandemia, el coronavirus y demás y nos ha afectado a todos de distintas formas, pero bueno, pues quiero compartir un poco, un pequeño cierre del año sobre todo para agradeceros el apoyo que he tenido y justo hace unos días recibí de YouTube un correo en el que se nos informó un poco del resumen de todo lo que ha ocurrido en el año de una forma muy curiosa y quería compartirlo con vosotros. Algunas de las cosas que me ponía es, me ponía el nombre de mi canal, ¿no? Jazz Unboxing y me decía, el 2020 ha sido un año atípico donde los haya, pero tu inspiración no tiene límites y has subido 1324 minutos de contenido. Lo has dado todo y mereces que se te reconozca. Ha llegado el momento de echar la vista atrás. Mi resumen del año. La verdad es que es impresionante, ¿no? De entrada el primer dato que me dan es que son 1324 minutos de vídeo los que he subido este año para todos vosotros, ¿no? Para que aprendamos cosas nuevas, para compartir cosas divertidas, para estar entretenidos y compartir en la comunidad pues un montón de productos interesantes para domotizar vuestras casas y todo lo que tenga que ver con la tecnología. Ya sabéis que mi canal últimamente pues está teniendo un poco un enfoque más de domótica, cosa que a mí me está gustando más y he visto que a vosotros en general también, porque está teniendo muy buen apoyo y muy buena acogida los vídeos que tienen que ver con todo lo relacionado con el hogar inteligente, ¿no? Luce inteligente, los nuevos Alexa y Google Home, las cosas para controlar el aire acondicionado, la tele, los robots aspirador, todo ese tipo de productos, ¿no? El nuevo Croncast. Han tenido bastante buena acogida y muchas más visitas de lo que tenían antiguamente mis reviews que solían ser de teléfono. Más datos interesantes que me ha dado YouTube es que me uní a YouTube hace 3027 días. A veces me gusta mirar atrás, me gusta mirar atrás y pensar que llevo ya 8 años y medio en YouTube. Yo me uní a YouTube en agosto del año 2012 y estamos a diciembre de 2020, a punto de empezar el nuevo año 2021. 3027 días subiendo vídeos, compartiendo experiencias con vosotros, aprendiendo muchísimo y pudiéndome dedicar profesionalmente a algo que me gusta, que todavía hay veces que hay gente que me contacta y me dice, Rubén, ¿pero tú a qué te dedicas? Aparte de subir vídeos. Pues por suerte puedo contestar que a día de hoy solo me dedico a subir vídeos, o sea, me dedico a algo que me encanta, que me divierto, que puedo compartir mis experiencias y mis conocimientos, los que tengo con vosotros, aprender también muchas cosas de vosotros, ya que muchos de los vídeos que he hecho este año y otros años son inspirados por vuestros propios consejos y por vuestras propias preguntas. Así que tengo que agradeceros, sí o sí, tengo que agradeceros. Más cosillas que me ha dicho YouTube es que desde que subí mi primer vídeo han llovido 1,7 millones de me gusta en mis vídeos. 1,7 millones de me gusta. O sea, me parece también una cifra descabellada. Se dice pronto, cuando se habla de millones, en YouTube parece que es pequeño, pero si lo piensas, son un millón de personas las que han, bueno, casi dos millones de personas que han dado like alguna vez a alguno de mis vídeos. Me dicen que he creado lazos con la comunidad y otros miembros y se han generado, este año, 168.266 comentarios que he acumulado y 353.043 veces que se han compartido mis vídeos. O sea, es una locura. O sea, hablamos de cifras de cientos de miles de comentarios, cientos de miles de personas que han compartido mis vídeos en alguna ocasión. Total de 76.247 nuevos suscriptores, solo en el año 2020. O sea, casi 100.000 nuevos suscriptores y 15,4 millones de visitas este año solamente. O sea, estamos hablando otra vez de, bueno, una audiencia bastante grande, de más de un millón de visitas mensuales, es mucha gente viendo mis vídeos, ¿vale? Y os lo agradezco porque sé que muchos de vosotros sois los mismos que mes tras mes y semana tras semana estáis ahí apoyando, viendo mis vídeos, comentando y dándole a me gusta. Y eso nos permite crecer como comunidad, nos permite aprender cosas nuevas. No solo a vosotros, como os digo, también a mí. Y compartir un montón de cosas, de verdad, y de experiencias que para mí son increíbles. Yo cuando empecé en YouTube, lo que menos me esperaba es que un día iba a estar, por ejemplo, en un evento como el World War Congress, que me parecía algo como casi de la tele. Y que iba a estar yo allí para presentar productos invitados por marcas y yendo a todo tipo de eventos invitados por marcas, que me han invitado a viajes, ya lo sabéis, ¿no? Yo muchas veces he compartido blogs con vosotros, en los que he ido a Alemania, he ido a Reino Unido, he ido a Estados Unidos. Me ha permitido YouTube todo eso y todo eso es gracias a vosotros, a la comunidad. Obviamente, si no hay gente que te siga, gente que te apoye, gente que te vea, pues obviamente las marcas no están interesadas en llamarte para que vayas a sus eventos y cuentes tus impresiones y todo lo demás, ¿no? Entonces, bueno, en fin, de verdad, lo que siento es eso, agradecimiento. Por eso me gusta hacer este tipo de vídeos a finalizar el año. Me dicen también desde YouTube, ¿vale? Que desde que empezó el año has hecho que tus fans se olviden de sus preocupaciones durante 1,3 millones de horas. O sea, 1,3 millones de horas ha habido gente viendo mis vídeos desde que empezó este año. ¿Vale? Entonces, pues todo ese tiempo es tiempo que la gente ha dedicado a estar evadida de sus problemas, ¿no? Y de las movidas que ha habido este año y ha disfrutado de contenido entretenido o didáctico en el que han aprendido cosas. En fin, tiempo que se podría considerar productivo y que no se está dándole vueltas a un asunto complicado como, por ejemplo, la pandemia que hemos tenido este año. Me dicen, tus vídeos son puro vídeo y la prueba está en que han recibido 307.160 me gusta desde que empezó el año 2020. Como vuelvo a decir, hablar de cifras de cientos de miles me parece alucinante. Los momentos más gratificantes del 2020. Has mantenido un vínculo sólido con tu comunidad de YouTube respondiendo. Eso es lo que yo he hecho, ¿vale? Yo he respondido 14.430 comentarios. Para que luego la gente me diga, Rubén, no responde. Yo sé, sé que obviamente es totalmente imposible a día de hoy responder a todo. O sea, solamente la cantidad de comentarios que me llegan a través de Instagram al día son alucinantes. Hay mucha gente que me contacta por email. Hay mucha gente que me contacta a través de los privados de Facebook o de Twitter. Hay mucha gente que me contacta a través de los comentarios públicos de Twitter. Y hay mucha gente que me comenta en las fotos de Instagram o en las historias de Instagram para preguntarme cosas. Eso aparte de, como os he dicho, los cientos de miles de comentarios que he recibido a través de YouTube y de los cuales yo he respondido 14.430 solo este año. ¿Vale? Entonces, a ver, es una locura. A mí me parece, de verdad, impresionante manejar estas cifras. Yo pongo siempre de mi parte para intentar ayudaros. Siento no poder contestar absolutamente a todo y cada uno de vosotros. Me encantaría. Pero muchas veces os leo y no puedo. O sea, no sé las respuestas. Muchas veces simplemente se me pasa o no tengo tiempo. Si me pasara el día respondiendo a todos los comentarios que habéis visto que recibo, prácticamente sería imposible para mí tener tiempo para hacer vídeos. Que al final es de lo que se trata este canal. Por último, me han dicho también, has tocado la fibra de tus fans y a cambio te han dejado 110 me gusta a los corazoncitos de los comentarios o solo en mis comentarios, ¿vale? 110 me gusta y 99 manito arriba en los comentarios de mis vídeos, ¿vale? En fin, me parece una locura, me parece alucinante el manejar estas cifras y ya os digo, a veces necesitas que venga YouTube, como es en este caso, o cualquier plataforma de estadística y te diga, fíjate el volumen de visualizaciones que maneja, el volumen de minutos o horas vistas a lo largo de un año o a lo largo de la vida de tu canal o el número de personas que te siguen. 520.000 personas. Yo recuerdo que cuando me llegó el botón de plata, que os lo voy a enseñar, bueno, este es el botón de plata del cual estoy muy orgulloso, el botón de plata de YouTube, de los 100.000 suscriptores. Y aquí, pues bueno, es el antiguo, además, ya sabéis que ahora YouTube da uno nuevo. Yo tengo la oportunidad de tener el más antiguo, que además está en inglés. Dice, congratulations for surpassing 100.000 subscribers, ¿no? O sea, felicidades por sobrepasar los 100.000 suscriptores. Y esto traía junto una nota, que no la tengo ahora mismo a mano, pero la tengo, que decía algunas cifras, como por ejemplo, que el número de suscriptores que yo tenía llenaría un estadio de fútbol, el número de suscriptores que tú tienes llenaría el Coliseo Romano, cosas así. Daba algunos ejemplos que no recuerdo de memoria, pero daba algunos ejemplos que te hacen pensar realmente en la cantidad de personas que te siguen. De hecho, yo recuerdo pensar el número de habitantes que hay en mi ciudad, que yo soy nativo de Jerez de la Frontera, una ciudad del sur de España, y el número de habitantes que tiene Jerez son unos 200 y pico mil. Pues yo pensé un día, bueno, pues el número, cuando yo tenía 200 y pico mil suscriptores, que los tuve hace un tiempo, yo llegué a pensar que cada una de las personas que vivían en mi ciudad es como si todas, absolutamente todas y cada una estuvieran suscritas a mi canal, lo cual me pareció descomunal, ¿no? Al final a veces necesitas atraerte y pensar en esas cosas para interpretarlo, porque las cifras al final acabas perdiendo la noción del número de personas que tienes. Yo a día de hoy puedo decir que más de medio millón de personas forma parte de mi comunidad, o sea, somos ya 521.000 el día que estoy grabando este vídeo, 521.000 personas que estamos en común viendo mis vídeos, compartiendo experiencias, comentando cosas, porque me gusta pensar en esto no solo como que yo hago vídeos y vosotros los veis, sino como una comunidad en la que vosotros también aportáis, me ayudáis, me ayudáis a mejorar los vídeos, me ayudáis a tener nuevas ideas, para hacer nuevos vídeos, en fin, me parece algo que no es solo mío al final, ¿no? Yo al final siento que somos una comunidad muy grande y que todos formamos parte de ella. Así que muchísimas gracias a todos. Una vez más quería agradeceros este año, agradeceros vuestro apoyo a todos aquellos que lleváis tanto tiempo siguiéndome, a todos aquellos que me habéis dado también un impulso en Instagram, que aunque no me han mandado Instagram un resumen de las estadísticas, sí que sé que han mejorado también mucho este año. Yo cuando empecé este año tenía como 11.000 personas, 11.000 seguidores en Instagram, porque tampoco lo tenía muy activo, reconozco que culpa mía total, porque yo no apenas subía historias ni nada, pero este año ya sabéis que me lo propuse, dije a partir de ahora, toda la semana, incluso a ser posible todos los días, voy a subir alguna historia, os voy a contar algo, y ya sabéis que ha sido Instagram algo así como un poco más personal, ¿no? Un sitio donde os he contado cosas sobre mí, sobre mis aficiones, sobre cosas que hago en mi tiempo libre, os he contado un poco más algo detrás de las cámaras, os he contado un poquito cómo trabajo a veces, qué productos me he comprado antes de sacar los vídeos, en fin, un sitio donde de una forma más personal os cuento lo que me apetece y de una forma menos profesional, por así decirlo, ¿no? De una forma más tipo blog. Y la verdad es que me ha gustado mucho el impacto que ha tenido, estamos ya casi en los 18.000 seguidores, o sea, he subido casi, casi duplicado la cifra con la que empecé este año en Instagram, así que espero que sigamos creciendo. De hecho, si no me seguís en Instagram, por favor, seguidme en Instagram, que tengo Instagram, y seguidme también en otras redes sociales, aunque ya os digo, he notado que la red que ahora mismo tiene más impacto o la que más feedback estoy recibiendo es Instagram, ¿no? La cantidad de preguntas que me llegan, comentarios, me gusta y todo tipo de participación está siendo Instagram. Y os lo agradezco de corazón. Yo no tengo TikTok, aunque también sé que está muy de moda, pero Instagram sí que está teniendo una fuerte acogida. Y os lo agradezco. Y a todos aquellos que me habéis apoyado en todo esto, tanto en YouTube, viendo mis vídeos, comentando, dando like, visualizando cada uno de los vídeos que subo, hay gente que me comenta en los vídeos y me dice, Rubén, este vídeo no me ha resultado tan interesante, pero lo he visto y te he dado un like. O sea, joder, hay gente que... Obviamente yo subo todo tipo de vídeos, ¿vale? Muchos relacionados con la domótica, pero a veces es de un producto que te llama menos la atención y muchísima gente me lo ha dicho. Rubén, este vídeo no me ha gustado tanto, pero aquí tienes mi apoyo, mi comentario y mi like. Joder, o sea, no puedo estar más agradecido de una persona que decide hacer eso solamente para apoyarte, ¿no? Así que de verdad, de corazón, muchísimas gracias a todos. Os deseo que paséis una feliz fiesta dentro de todas las restricciones que estamos teniendo este año, bueno, por la pandemia. Hay que unir fuerzas aquí y ser conscientes de que tenemos que intentar salir lo menos posible. Este año va a ser una Navidad un poco rara para todos, pero tenemos que estar animados, pensar en que esto va a permitir también que el año que viene probablemente las cosas estén más controladas y que podamos estar juntos toda la familia el año que viene. Así que nada, mucho ánimo a todos, felices fiestas y una vez más, gracias a las 521.000 personas que a día de hoy me siguen en mi canal y espero que sigamos creciendo en los próximos años. Así que nada, muchas gracias, un saludo a todos y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!